Presidente, otra pregunta. Perdón, perdón. Durante la reunión del BRICS entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se debatió sobre la desdolarización, es decir, eliminar al dólar como moneda única o principal en transacciones internacionales. ¿Qué opina del impacto que podría tener en el comercio internacional y en particular para México, dada su relación tan estrecha con Estados Unidos? Nosotros vamos a seguir manteniendo en nuestra relación económica, comercial, financiera como moneda de referencia mundial al dólar, básicamente, por muchísimas razones, entre otras por nuestra vecindad. Además, tenemos relaciones económicas comerciales con Estados Unidos como no la tienen otros países, por razones de geopolítica, por vecindad. México y Estados Unidos son los principales socios económicos, comerciales en el mundo. México es el principal socio comercial de Estados Unidos. En segundo lugar es Canadá y en tercer lugar es China. Hemos logrado esto en los últimos tiempos, porque México ocupaba el tercer lugar. Y poco a poco se ha venido consolidando la integración económica, comercial con Estados Unidos. Entonces, es el dólar y nuestra moneda se ha fortalecido en los últimos tiempos, como se está fortaleciendo la economía de México. Por ejemplo, incluso tenemos tasas de crecimiento más altas que las que tienen otros países. Y también tasas de crecimiento más altas, no es para presumir, que las que tienen nuestros socios, nuestros vecinos. Por lo general, durante mucho tiempo, en el periodo neoliberal, siempre era mayor la tasa de crecimiento de Estados Unidos que la de México. Ahora, llevamos tres años creciendo más que la economía de Estados Unidos. y ellos están avanzando mucho, sobre todo en su política de industrialización, de desarrollo tecnológico. Han tomado decisiones muy importantes. dejar de depender de Asia en mercancías, en equipos que pueden fabricarse en América del Norte. Por ejemplo, todo lo que deciden sobre semiconductores, los famosos chips que tenían que comprarlos en Asia, y ahora ya están invirtiendo para fabricarlos en Estados Unidos y en América del Norte. Esto es avanzar hacia la independencia, hacia la sustitución de importaciones. Esto le ayuda a la economía estadounidense, le ayuda a la economía canadiense, y nos ayuda a nosotros. Por eso también es que está llegando mucha inversión extranjera a México. Pero desde luego respetamos lo que están haciendo otros países. A nosotros, por las circunstancias, nos conviene mantener la relación económica comercial con Estados Unidos y con Canadá. Yo creo que fue un logro importante el que se consiguió que se ratificara el tratado económico comercial. Ya se está olvidando eso, pero no fue fácil conseguir la ratificación del tratado. Ya lo he dicho aquí, al inicio el presidente Donald Trump no era muy partidario de continuar con el tratado. Y se vencía el plazo para la revisión y fue todo un proceso de negociación y siempre he dicho que él es un hombre visionario y terminó aceptando de que debemos trabajar juntos por el bien de nuestros pueblos. y ahora con el presidente Biden pues lo mismo. Muy bien. Por eso voy a asistir a la reunión de Asia-Pacífico, a San Francisco. Voy a salir de aquí el día 14 y regreso el 15 de noviembre.